5, 4, 3, 2, 1, ya, let's go, espérate, supongo que, espérate, espérate, estamos bien, ¿cierto? ¿Cuándo es mi cumpleaños, chat? ¿El 14 de abril, el 13 de mayo, el 13 de abril o el 14 de mayo? Me va a hacer más volumen al cajón. ¡3 segundos! ¡2, 1, 0! ¡Nadie me conoce, chat! ¡Espérate! ¡En abril! ¡Ay, chat! Yo les dije que era el mayo. Pudieron haber peleado entre el... Estaba difícil, estaba difícil. 32 personas la acertaron. Épico. 32 personas la chuntaron. Yo espero que no la hayan achuntado y que realmente sabían. Yo les dije, anótenlo en su calendario. Siguiente pregunta. ¡Opa! Pepli, espérate. ¿Pepli está presente? ¿Tiene ese nombre? Si no tiene su nombre, F. ¡Uh, Weng, Weng! Me suena, me suena mucho. ¡Next! ¿Cuántos años tengo, chat? ¿23? ¿24? ¿22? ¿O 22 nuevamente? ¿Qué pasó acá? Espérate, ¿qué pasó aquí? No importa. No importa. Está más fácil la pregunta. Ahora está más fácil. Está más fácil. Bien, bien. Esto debería saberlo la gente que me ve hace tiempo y la gente que me ve hace poquito. Porque yo siempre lo digo. Siempre lo digo. Porque siempre me preguntan, en realidad. ¡Opa! Mantiene su primer puesto. ¡Ojo! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! Vi que algunos... Creo que dos personas desaparecieron de aquí del... Del marcador. ¡Ré pico! Vamos con la siguiente pregunta. Son 24 preguntas. ¿Cuál es el color favorito de Banchalel? ¡Oh, shit! ¿Será el rojo? ¿Será el color morado? ¿Será el color naranjo? ¿O será el verde, amigos? También. Algo que yo siempre digo. Es algo que siempre digo. Veo que en este... ¡Oye! ¿Por qué hay...? ¿Por qué hay 214 respuestas? ¿Cuántos somos? ¿No éramos 100? Espérate, ¿por qué hay tanta gente? ¿En qué momento? Me la sabía. Igual se puede sacar por reducción, creo yo. ¿O no? No, no sé. Pero igual siempre me ven vestida de rojo. ¿O no? Ah, no sé. En realidad, no sé. Pero sí, es el rojo. ¡Bien! ¡Bien! ¿Desde cuándo somos tantas personas en el cajote si éramos 110? ¿O no? ¡Oh! ¡El Yes toma la delantera! ¡El Yes toma la delantera! Y la Fer se posiciona en segundo lugar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Atentos! ¿Qué estuve estudiando? ¡Chat! ¿Obstetricia? ¿Enfermería? ¿Medicina? ¿O psicología? Fácil. Fácil. La tira. Regaladísima, ¿sí? Regaladísima. Arqueosología. Regaladísima, chat. Regaladísima. ¡Vamos! No te creo. No te creo que me han puesto obstetricia. ¡Qué nefasto! ¡Qué nefasto este cajote! ¡Qué nefasto, chat! No me conocen. ¡Nada! Siempre me preguntan. Y siempre digo. ¡Enfermería! Estuve estudiando enfermería. Me salí en mi tercer año. Enfermería, 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 enfermería. La decepción. Estoy decepcionando. ¡Chat! Me están decepcionando. Mucho. Lo sabía y me equivoqué igual. ¡No! ¡Ebstetricia no! ¡Guácalala! ¡Guácalala! ¡No quiero sacar guagua! ¡Guácalala! Enfermería, pues chat. Enfermería. ¡Opa! Mantienen los dos primeros puestos. ¡Ojito, ojito! ¡No más! Pancho acaba de tener una racha de respuestas. Una racha de respuestas de tres. ¡Opa! ¡Épico! Siguiente pregunta. ¿En qué universidad estudié? Estuve estudiando. ¿La Usach? ¿La Andrés Bello? Yo creo que la están tirando al azar. ¿La Católica o la Chile? Yo creo que están tirándola al azar. Así como responden lo primero que encuentran ahí. ¡Pah! 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 Harvard, por supuesto. ¿Por qué hay más de 300 respuestas? Ya, yo ya no estoy entendiendo. ¿Por qué hay más de 400 respuestas? Es que ustedes... ¿Ustedes no ven esto, chat? ¿Por qué hay más de 300 respuestas? Tengo miedo. Me hackearon. Yo creo que me hackearon. Probablemente me tiraron bot. Creo que la sala quedó abierta. Ok, sí. No le puse privada. Ok. La Chile, chat. Era la Chile. Igual los bots no responden ni una bien. ¡Chet! Ok. ¡Oh! ¿Sacaron al afer? ¿Con el yes? ¿Sonou quedó en primer lugar? ¿Tienes arquivitec? ¿Me cuesta decir su nombre en segundo? ¡Chet! Otros jugadores han tenido una racha de respuestas de tres. ¡Wow! Siguiente pregunta. ¿A qué hora comenzaba la hora maldita? Esto es para los old school. Esto es para los old school. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Para los old school, chat. ¿A qué hora empezaba la hora maldita? ¿A las 3 de la mañana? ¿A las 3.33? ¿A las 2? ¿O a las 4 de la mañana? 3. 3 de 3. 2. 4. La hora maldita de los streams. Que mucha gente me ha pedido que vuelva. Pero... ¡Oh, shit! Ah, pero porque yo creo que los bots se están tirando todo el rato A, ¿o no? Los bots se están tirando todo el rato A. Creo que había una forma... La otra vez vi a la Chin que hizo un kahoot con preguntas anti-bots. Bueno, F. ¡Eh! ¡Ganaron los bots! ¡Yay! A las 3 de la mañana empezaba a mí una maldita. Épico. Buenos tiempos, ¿no? Buenos tiempos. El Yes. Ya. El Yes y las Verses las sabían porque ellos son de esos tiempos, ¿cierto? Se... Al tira y... ¡Tac! Let's go. ¿Casi? ¿Qué alerta suena con los 100 bits? ¡Esta Christian Ghost! ¡Tú te la tienes que saber! ¡Chirap de Twice! ¡Like de Twice! ¡Bomba ya de Blackpink! ¡O Very Very de las... ¿Cómo se dicen? ¡IoI! Igual pueden ver los paneles. Abajo están... Les subbloquen. Debajo de mi stream están todas las alertas. Deberían saberlo. Deberían saberlo, chat. No, pancha que baja. No, es que... Sí, po. Una ayudadita. Igual se van a demorar. Esto... Te dan más puntos si respondís más rápido. Así que... Te dan más puntos si respondís más rápido. Igual se van a demorar en buscarlo. Like de Twice. Like de Twice. De que están respondiendo mal. Qué lástima. Like. Like, 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 like. Es lo único que dice la alerta. Let's go. ¿Qué pasa los bots? Sí, qué mal. Let's go. Oye, pero la mayoría estuvo aquí. No voy a pescar a los bots. La mayoría estuvo ahí. Épico. El Yes con la Fer sigue manteniendo. Después viene Guachito. Mira, Guachito se sumó. Bruno y Narquivitek. Épico. Voy de último. Cart, cart. Voy de último, pero sigo acá. A trocholo, a último. Let's go. Muchas gracias por los 100 bits. Esa era la alerta, chat. Esa era la alerta. ¿A qué lugar fue Panchalel de Gira Studio? También lo he dicho un montón de veces. Un montón de veces. Siempre que hablo de... La única vez que yo... No, no puedo decir. No, 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 no. Espérate, no voy. El lugar que fui de Gira Studio. No sé. He de decir algo que no. Ahora hay mil respuestas ya. Puta, los bots. Qué paja. Se entendió igual. No, no se entendió. Ya. La única vez que yo salí del país. Eso era. Que me di cuenta que todos los lugares que salen son dentro del país. La puta madre. Pero sí, Bariloche. El único lugar que... La única vez que yo salí del país fue para mi Gira Studio y fuimos a Bariloche. Eso era. Este es el puesto 1059. Pero es que hay tantos bots. Hay tantos bots. Espérate, ¿estáis después incluso de los bots? Que los bots se han equivocado, Galeta. ¿Qué? Opa, los tres primeros, terceros... Los tres primeros lugares se mantienen. Y cuarto lugar, Weng. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. ¿A qué lugar le gustaría viajar a Panchalel? ¡Ey! Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia o Corea del Sur. Regaladísimas. Están tiradísimas, chas. Están tiradísimas. Pero es que... Oh, qué respuesta más fácil, chas. Respuesta más fácil. El comodín que le dicen. ¡El comodín que le dicen! ¡Sí! Está tiradísima esta pregunta. Tiradísima. Bien, los bots. Bien, bots. Sí, mira, 95 personas respondieron correcto. Corea del Sur. Obvio. Obvio. ¡Yes! ¡Yes, yes, yes, yes! Y lo lograré. Algún día lo lograré, chat. Y les streamearé desde allá. Les haré IRL desde allá, ¿ok? Para eso igual debería comprarme una mochila para streamear. Quiere ser más cara que la concha de tu manga. Así que no sé. Está complicado. Porque streamear solo con un celular así, celular bueno y una batería portátil me va... No, creo que rinda mucho. Itzver sigue en primer lugar. ¡No! Cambió ahora con el Yes. Rotaron, rotaron, rotaron. Y Bruno con Weng también rotaron. Puesto 115, nada mal. 115 está mal. Si son como 115 personas que están jugando en realidad. Pregunta 10. ¿Qué pasaba si te ibas durante la hora maldita? Te baneaban. Se te iba el internet. Se penaban. La pancha se poseía. ¿Qué pasaba cuando ustedes se iban de mi stream durante la hora maldita? ¿Qué les decía yo? ¿Qué les decía yo? No se vayan durante la hora maldita porque... Taca, 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 taca. Ese video te va a echar eso por ese video. Te penaban. Yo les decía. De hecho había gente que me decía, oye, me están penando. Yo les creía. Ahora si era mentira, bueno. Les creí igual. Piénsenlo de esa forma. Yo les creí. Pero sí, yo decía. Si se van. Durante la hora maldita. Los van a penar. Épico. ¡Opa! El Yes desapareció. Y viene subiendo el Frozen. Pero la First Amendment tiene ahí en primer lugar. ¡Shit! De VicStyle a tres seguidas. Ojito nomás. Cancha me sacaron los bots. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? ¿Con qué se vacunó, Panchalel? ¿Qué vacuna me puse, chat? ¿La Pfizer? ¿La Sinovac? ¿La CanSino? ¿O la AstraZeneca? ¿Qué vacuna me puse? Ustedes saben, chat. Ustedes saben. Miren, miren. ¡Oh! Seguió pegado el teléfono. ¡Chat! Seguió pegado el teléfono. ¡No puede ser! Ustedes saben qué vacuna me puse, eh. Ustedes saben. Ustedes saben. Los bots ganaron. Ganaron los bots. No, pero creo que igual como que la mayoría votó aquí. Según lo que veo. Sí. La Pfizer. La Pfizer me puse. Así es, amigos. Que me dejó ahí... La segunda dosis me dejó ahí... Por test stream. Me fui a acostar. Y en la madrugada, mientras dormía, me dio fiebre. Épico. ¡Opa! No, la Fer se nos fue bajo. Mr. Chu. ¡Qué buen tema! Guacho Silva, primer lugar. Weng, segundo lugar. Nice. Seguimos. ¿En qué lugar trabajé, chat? ¿En qué lugar trabajé? McDonald's, Fantasylandia, Happyland o Papayons. El Christian ni se ve en el top. ¿En qué lugar trabajé? McDonald's, Fantasylandia, Happyland o Papayons. Ojito. 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 Mr. Chu. Ti, 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 chu. ¿Bien? Fantasylandia. Trabajé en el Fantasylandia, chat. Comida rápida. Trabajé en el Fantasylandia. Y dentro del Fantasylandia también, el Johnny Rocket. Uy, qué manera de comer Johnny Rocket esa vez, concha, que tu manga. Yo subí de peso. Subí mucho de peso. Comía Johnny Rocket todos los días y ca, ca, ca. ¿No se vio mi mano? ¿Se vio mi mano? ¿Qué hice? Creo que no se alcanzó a ver. Creo que no se alcanzó a ver. No lo que... No, no, ya está. Tengo los que en versus, digo, que no va a ser, sí. Chan, 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 heads up. Let's go. Se mantienen todos iguales. Nadie sube, nadie baja. Épico. Mira, sube 430 lugares. Fork, 12. El escalador más alto. Wow. Pregunta 13. Ja, ja, ja. ¿Qué hacía Panchalene en esta foto? ¿Qué estaba haciendo, chat? ¿Un hot tub? ¿Un cosplay? ¿Pensar cómo se vería con el pelo azul? ¿O servituber? ¿Qué estaba haciendo en esa foto? ¿Hot tub? ¿Cosplay? ¿Simular cómo que tenía el pelo azul? ¿O servituber? Yo creo que se acuerdan. Yo creo que se acuerdan. No fue hace tanto tampoco. No fue hace tanto. Y de hecho, Christian Ghost toma un papel muy importante en este... ¿Cómo se llama? En ese stream. Porque yo dije, ah, las VTuber... Sí, estaba simulando como que fuera una VTuber. Dije, ah, soy VTuber, ok. Y empecé a decir así como... Arigato y bolas así. Y dije, las VTuber suelen putear a Christian Ghost. ¿Y qué dice? Lo puteé. Moroto que... Oye, estuvo súper peleada. Wtf. ¿Quién te puso que estaba haciendo cosplay? No. Lamento decir que no. Jess le está dando vuelta al resultado con 13 guiadas. Opa, viene con fueguito el Jess. ¡Épico! Wank toma el primer lugar. ¿A quién quitaron? ¿Quién estaba? ¿El guacho estaba o no? Wank toma el primer lugar. Nice. Tengo delay. Probablemente todos tengan delay. ¿Cuál es la fobia de Pan Channel? ¡Oh! Claustrofobia. Tripofobia. Aragnofobia. O motefobia. Atentos. ¿Será la alerta de los mil? Pumbaya. Claustrofobia, tripofobia, aracnofobia o motefobia. Atentos nomás. Atentos. Conchetumanga la foto. Yo sé que hay gente que tiene tripofobia y está viendo la foto ahí. ¡Aragnofobia! ¿Votaron por aracnofobia? Tengo clips que prueban. Cuando arranqué. Estaba jugando una carrera. Grité porque había entrado una polilla. Me asusté. Corrí. Dejé la carrera ahí tirada porque había una polilla. Le tengo fobia a las polillas. Fobia máxima a las polillas. Polillas, obvio, polillas. Y la rati, la rati, la capri de hecho dice, Pancha, ¿qué te pasa? Porque estaba gritando. Digo, esto es una polilla. En Arquivitech. Y el process está ahí. Épico. No le podéis tener miedo al mote. Motefobia se llama la fobia a las polillas. Viene de la palabra mod. Moteh. Mod. Y es polilla en inglés. ¿Verdadero o falso? Pancha. Era Puente Altina. De hecho, incluso en este stream, salió. ¿Esta foto? ¿Verdadero o falso? ¿Yo era Puente Altina o no? Togo, bebé. ¿Era Puente Altina? Motefobia a las polillas. Polillaro. Verdero. Épico. ¿Era Puente Altina? ¿Tenían alguna duda? Lo dije en este stream. Cuando el juez, ¿no? ¿Cierto? Juana Sánchez dijo... Yo viví ahí en Nonato con Luis Mate. Y dije... Oh, yo conozco esa calle. Porque yo era de Puente Alto. ¡Ojo! Se mantiene igual. Pero Kiwi avanzó al quinto lugar. ¿Será que Narkivitek se lleva la Sub Tier 2? Vamos a la pregunta 15. De 24. Así que queda ahí posibilidad de que alguien más se lleve la Sub. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué anime vi en stream? Fue hace tiempo. ¿Qué anime vi en stream? ¿Kantaro? ¿Doraemon? ¿Inuyacha? ¿O Digimon 3? ¿Qué anime vi en stream? Fue a su... Fue... Cuando todavía vivía en la otra casa. Cuando vivía en mi casa. Y de hecho todavía ni siquiera me he cambiado de pieza a ese nivel. ¿Qué pasa, Kaleta? ¡Qué peleado! Digimon 3. Fue Digimon 3, amigos. Y no lo terminamos. Qué pena. No lo terminamos. De hecho tampoco lo terminé por mi parte. ¿Me estábamos viendo él? Oh, espérate. No, güey. Nosotros estábamos viendo Digimon 4. Ya, pero era Digimon. No, nosotros estábamos viendo... Vuelta, se equivoqué. Estábamos viendo Digimon 4. No era el 3. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Se fueron los bots? Sí, se fueron los bots. Nice. Nice shot. ¿Verdad? Era el 4. ¿Ahora me acordé? Tengo ganas de ver el 3. ¡Opa! Rosen. Arrasando. Arrasando con la vida. ¡Chao, bots! ¡Chao, bots! ¿Cómo celebró el partner? ¿Cómo celebró el partner, chat? ¿Jugué yo ustedes? ¿Hice un karaoke? ¿Ve una película? ¿O regalé subs? ¡Quito! Just Dance, karaoke. Ver una película, regalar subs. ¿Cómo? No se acuerda al Frozen Shit. Hice un karaoke por Discord, chat. Hice un karaoke por Discord. Y de hecho, desde esa vez, en el Discord empezó a aparecer gente y se empezaron a juntar ahí... Como que ahí se conocieron todos. Hice un karaoke por Discord. ¡Así es, amigos! Como es un... Un Kahoot... No, no, ya. Olvídenlo. El mejor karaoke de la vida. No me acuerdo. Creo que mi mamá me retó, ¿no? ¿O era temprano? No, era temprano. Era temprano. ¡Oh! KreeWee es el escalador más alto. Sube 578 lugares. WTF. Ahora que se fueron los bots, pueden subir caletas. Frozen, mira. ¿Se equivocó y aún así? Fue antes de un stream. Tuyo, incluso. ¿En serio? Ni yo me acuerdo de verdad. ¿Cuándo fue así como exactamente cuándo o no? ¿Cuál es la festividad favorita, Panchalel? Uh, esta deberían saber la chat. La Navidad, el Año Nuevo, el Halloween o el 18 de septiembre. ¡Septiembre dice! ¡Septiembre dice! Esta deberían saber la chat. La gente que me conoce sabe cómo soy. Que me encanta. De hecho, mi festividad favorita, me encanta mucho. Me encanta mucho. El Halloween, por supuesto que sí. Amo el Halloween. Me encanta disfrazarme. Lo amo con mi vida. Mi segundo ya vendría siendo Navidad. Sí, mi segundo es Navidad. Pero amo el Halloween con mi vida. Fake love. Fake love. Frozen se mantiene en primer lugar. Ojito. ¿Y quién subió aquí? Ant Vic. Ant Vic. Este no lo habíamos visto. Ojito. Renatita Escalador más alta. 394 lugares avanzó. So, so. Ey, se va mucherense por ese bit. Mancha Levi hizo un concurso de disfraces. Hice algún concurso de disfraces. Verdadero o falso. Hice algún concurso de disfraces, chat. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y hice algo? ¿Qué? Sí, hice un concurso de disfraces. ¿Cómo pueden haber 45 personas? Es que es casi la mitad. Casi la mitad. Sí, hice un concurso de disfraces. Creo que de hecho lo transmití. Y Benjita hizo el... Me gustó, me gustó. Fue entretenido ese concurso de disfraces. Fue para Halloween. Mientras yo estaba ahí toda disfrazada, creo. Evalúa el concurso de disfraces, ¿no? Sí, creo que sí. Ey, Ronin. Muchas gracias por esos 10 bitazos. La muchita hermosa. Hola, ¿cómo estás? Ey, Cristo. Muchas gracias por ese bit. No, pero es que el crucero ahí se está asegurando. Está ahí. ¡Ah! El Star-Rub subió ojito. ¿Qué programa terminamos de ver en stream? ¿Y tú qué harías? ¿El último pasajero? ¿21 días? ¿El día menos pensado? Yo sé que aquí se van a equivocar, se van a equivocar, se van a equivocar, se van a equivocar. ¿Qué programa terminamos de ver en stream? Terminamos completamente, ya no nos queda ningún capítulo. ¿Cuándo es su carrera con los verídicos? Con los verídicos, no sé, es difícil. Pero yo más ratito voy a jugar carreras. Si es que me alargan el stream. ¿Y tú qué harías? Sí, ya no nos queda nada para ver. ¿Y tú qué harías? No dejé ningún capítulo para este stream. Pero ese sí, ese es el programa que terminamos de ver. 21 días, me quedan dos capítulos y medio porque... ¿Anuncio? ¡Oh, shit! Salve el anuncio. ¿21 días? Dos capítulos y medio me quedaron por ver porque... El último de Conviviendo con la Muerte no lo pudimos terminar de ver porque en el stream pasado quedé ahí... Se nos fue el internet. El último pasajero vimos como dos o tres capítulos. El día menos pensado vimos varios, pero nunca para terminarlo. Aquí están los últimos. ¡Hey! Muchas gracias por tus últimos vitazos. ¿Ya ha pasado el anuncio? ¿Estamos? ¿Estamos con el anuncio? Confírmenme. ¿Y tú qué harías? Let's go. Ah, oye, es verdad que está en modo emotes. Yo estoy hablando y la gente no me responde, pues solo me puede poner emotes. Los VIP me pueden escribir, pero... Si desactivamos el modo emotes no es porque... ¡Son libres, chat! ¡Son libres! No importa que respondan. ¡Son libres, chat! ¡Son libres! ¡Wow! Estoy llorando a veces. Siguiente pregunta. A ver... ¡Oh! El productor se embajó. Narki... Narki Vitek vuelve a tomar el primer lugar. ¡Shit! Siguiente pregunta. Ojo, 21. ¿Qué streamer suele... ¡Opa! ¿A qué streamer suele putear, Panchalel? ¿A Caprimín? ¿A Adelantero? ¿A Cristian Goss? ¿O a Motaro? ¿A quién suelo putear, chat? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben a quién suelo putear? ¿Cómo están jugando a eso? ¿Se tenían que unir desde el link o desde la aplicación? ¿De cualquiera de los dos? ¿Qué streamer suele putear? ¡Ah! ¡Qué streamer me putea! ¡Qué streamer me putea! ¡Es lo mismo! ¡Nos puteamos mutuamente! ¡Ah, no! Mentira, porque yo no lo puteo. Él me putea a mí. Sí, sí, sí. Él me putea a mí. Él me putea. ¡Yo le respondo! De repente puedo tirarle así como... Pero bueno. ¡Cristian Goss! Ahora sí la respuesta era Cristian Goss. Claramente Cristian Goss. Épico. ¿Llegué tarde? Sí, llegaste muy, muy, muy tarde. Le damos las últimas tres preguntas. ¿Narkivitek sigue en primer lugar? Todo se mantiene igual. Todo se mantiene igual, amigos. ¿Con quién juego Overcooked, Chad? Hemos hecho dos o tres streams de Overcooked. ¿Con quién lo juego? Motaro, Mitrox, Dylan. Motaro, Caprimint. Mitrox, Caprimint. Mitrox, Cristian. Caprimint, Dylan, Vicky. ¿Con quién juego Overcooked? ¿Vas a hacer otra después? Este es el único cajúd que tenemos, la verdad. El único cajúd que tenemos. Down, down, baby. Ey, sí. Motaro, Caprimint y Mitrox. Somos el... El squad que juega Overcooked. Nice. Nada, la sabía, pero me enredé con los nombres. Eso, F. F, 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 F. Let's go. ¡Opa! El Frozen se robó el primer lugar, Chad. El Frozen le robó el primer lugar. Me equivoqué por uno. No, Narqui. Qué mal. Y sube... Ant... Ant... No sé, ¿cómo se dice? Anduik. Antvik. No sé. Bueno, y sube también al tercer lugar. Pregunta 23. Penúltima pregunta, Chad. Penúltima pregunta. Así que... Atentos. ¿Qué tienen en común las alertas? 1K, 2K y 3K de beats. Yo lo dije hace poquito en un stream. La 1000, 2000 y 3000 tienen la misma alerta. O sea, tienen algo en común. Son del mismo grupo. Son las primeras canciones de K-pop que escuché. Son las canciones favoritas. En la coreografía se mueve la cabeza. ¿Qué tienen en común esas tres alertas? Las sobre 1000. De algo me tiene que servir la cuenta, Ruth. Ey, muchas, muchas gracias. En la coreografía se mueve la cabeza. Uh, aquí estuvo peleadísimo. Esa es la respuesta. En la coreografía se mueve la cabeza. En el Bumbaya. Ya se... Ya, ya, Bumbaya. Puu, 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 puu. Y mueve la cabeza. En Pretty Savage. También. Puu, puu, puu. Y en I'm the Mafia. Más mafia ya también mueve la cabecita. ¿Qué pasó con mi música? Bueno, no importa. No puedo minimizar en este momento. Así que eso. Eso era. Y de hecho, quiero que todas mis alertas sobre 1000 muevan la cabeza. Porque es como lo más hype, ¿o no? Opa, Narki. ¿Qué pasó, Frozen? ¿Qué pasó, Frozen? ¿Qué pasó, Frozen? ¿Pudo haber? ¿Casi? ¿Casi son del mismo grupo? Ojitos. Pero la de 1000 y 2000 son de Blackpink. La de 3000 es de Itzy. Así que casi pudo haber sido que eran del mismo grupo. ¿Dionysius? Oh, ¿puede ser su Bionysius? Épico. One shot. Two shots. ¿Cómo se llaman los puntos del canal? ¡Fácil, amigos! Hamburguesas. Pancha points. Puntos Lel. Pion, pion, puntos. Fácil, 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 fácil. Ahí está la imagen de mis puntos. No. Chiquitos. Aquí cagué. Que el Benhan se equivocó con esto. Hamburguesas. Pancha points. Puntos Lel. Pion, pion, puntos. Se llama puntos Lel. No se llaman hamburguesas. Esa imagen es baita. Es que no, porque tú ves... Vean su chat. Pongan el mouse encima de la hamburguesita y dice, puntos Lel. Dice, puntos Lel. Pongan el mouse encima de las hamburguesitas. Puntos Lel. Ey. Esta fue la última pregunta, chat. Esta fue la última pregunta. Siguiente. Oh. El podio. Weng. Weng quedó en tercer lugar. El Frozen quedó en segundo. No. ¿Narki? Narki Vitek se llevó la sub tier 2 en el canal que le apetezca. Felicidades. Aplausos. Chata, aplausos. Narki Vitek se llevó la sub tier 2 en el canal que quiera. ¿Dónde lo quiere Narki Vitek? ¿Dónde quiere la inyección? ¿En el putito? ¿Dónde quiere la inyección?